Pero ahora viene algo muy interesante sobre lo cual Diego ya nos dio un anticipo. Jorge, te contaba, se cumple, perdón, se cumple, es una efeméride, 19 de agosto, Día Internacional de la Fotografía. Y agarré esa fecha para visitar el archivo de fotografía del diario El País y sobre todo hacer foco en una incorporación que hicieron en la década del 90, cuando el diario El Día cerró, compraron el archivo Caruso, que era el archivo del propio diario El Día, el día tercerizaba en la familia Caruso todas las fotografías. Obviamente hay mucho material de la familia Valle, el diario fundado por José Gallo y Ordóñez. Pero bueno, mi idea era tratar de conocer un poco el detalle de cómo lo trabajan, qué hay, qué falta visionar, y también acercarme a algunos de los materiales más valiosos que tienen en el archivo Caruso. Así que primero, si les parece, vamos a ver la charla que tuve con María Artús, que es licenciada en Archivología, quien está a cargo, entre otras personas, de este archivo tan rico y con más de 7 millones de fotografía, como les decía. Así que vamos a ver la primera parte. El archivo Caruso era una familia que se dedicaba a sacar fotos, el padre primero, después el tío, sobrinos, y bueno, Antonio Caruso fue el último que trabajó en el diario El Día, junto con sus familiares, ¿no? Y cuando cierra el día, bueno, quedó un tiempo ahí sin usarse el archivo y bueno, finalmente el país adquiere todo ese material, muy valioso por supuesto, y bueno, y Antonio Caruso viene a trabajar un tiempo con su material acá al país, que se instalaron aquí en el tercer piso, en el Selma Miquelín. Venía, ¿y el archivo Caruso desde cuándo más o menos existe? Desde el principio del siglo XX, las fotos más antiguas que hay son de 1895 hasta el 91. ¿Sabes que es el archivo, digamos, visual más importante del país? Es, sin duda, sin duda es el más grande, son aproximadamente 7 millones de negativos, junto con placas de vidrio. ¿Pero 7 millones de negativos es 7 fotos individuales, particulares? Sí. Ah, es inabarcable. No, no, es muy grande, sí, sí, porque sacaban todo, toda la vida política, social, económica, deportiva, no dejaban nada. Iban al exterior, tragedia de los Andes, campeonatos mundiales, que en aquella época no era tan fácil movilizarse hacia el exterior, sin embargo, ellos viajaban, iba a un equipo y sacaban imágenes de todos esos eventos que Uruguay se destacó. Así que, sí, sí, es muy, sin duda es el más grande. Yo diría de América Latina, porque diarios tan antiguos, tanto lo del país como todo lo que hizo Lía, no hay. Y con continuidad, digamos. Sí, sí, yo por ejemplo estuve en el Mercurio de Chile, que es un diario antiguo, por ejemplo, y no tenía un millón, creo que fue hace unos años que estuve y tenían un millón de imágenes. ¿Te encontraste con alguna sorpresa en algún momento? Digo, obviamente la fascinación por ver, digamos, por algo estás en esto, ¿no? Sí, sí. Porque te gusta. Sí, sí, es mi vocación, sin duda. Es tu vocación, exactamente, y esa fascinación que genera capaz que es lo que quedó olvidado en la memoria. No, ni qué hablar, sí, sí, sí. ¿A vos particularmente qué temas te atraen más? Bueno, lo que es la mujer en todo su desarrollo, eso está muy bueno, como ver cómo fue avanzando, cuando las veías que no tenían muchos derechos, que no tenían mucha entrada en la sociedad, ¿no? Bueno, cuando veías manifestaciones, o tanto políticas, o las mujeres rurales, bueno, eso es muy interesante. Después, toda la parte política de las elecciones, todo ese movimiento tan democrático que se ha dado siempre, está muy bueno, está muy bueno ver cada gesto, cada forma como la gente se movilizaba para votar en el pueblito más chico, hasta acá en Montevideo, no sé, bueno, yo soy media futbolera también, o sea que el fútbol también me parece este... ¿Y ahí hay registros desde el principio del siglo de fútbol? Sí, 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 sí. ¿Ya había cobertura, digamos, el diario del principio del siglo ya tenía cobertura? Sí, sí, total, total. El fútbol era una de las pasiones de siempre. Y me imagino que los Valles tendrían casi que su fotógrafo personal, ¿no? Sí, 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 justamente hay unos 2.000 negativos más o menos de Valle, de José Valle Ordóñez, de sus viajes. Toda la familia Caruso esta era muy íntima de Valle y entonces lo acompañaba en todas sus giras, tanto en el exterior como acá. ¿Está el viaje que hace a Europa que viene con la idea del colegiado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 eso está registrado. Bueno, después todos los presidentes del Partido Colorado, todos, todos, todas sus giras, las campañas, toda inauguración, todo, todo. Bueno, Fabián, vamos a ver un poco de material. Dale, dale, arrancamos. Vamos a ver un poco en el tiempo. Estas son placas? Estas son placas de vidrio que se emulsionaban. Y funcionaban como era el negativo después. Esta es la Plaza Matriz, principio del siglo XX. ¿Qué tipo de cámaras se usaban? Se usaban unas cámaras que eran de madera, unos cajones de madera. Este, como se venían las fotos, que iban con la, se ponían la cortinita para que no entraba luz y estos se colocaban unos soportes que calzaban en la madera, todo cerrado. Sacaban la foto. Pero... Unos segunditos y quedaba la foto. Pero la foto salía en la edición del día, digamos, o sea, del diario. Sí, 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 claro, eso se revelaba en el momento, inclusive lo revelaban ahí, sacaban y revelaban, porque por lo general llevaban un estudio portátil. ¿Y por qué placas tan grandes? Porque convivían con placas más chicas, ¿no? Porque, sí, pero fue después. Al principio eran placas grandes por el problema de trabajar para emulsionar esto, para ponerle la emulsión. No era tan fácil. ¿Se le pasaba como en la serie? El teatro Solís. Claro, era un líquido, se agarraba el cristal, un líquido que se pasaba y se dejaba que secara, pero se hacían a oscuras, evidentemente, para que no se velara. Y una vez que estaban emulsionadas, se guardaban en una caja para que no les diera la luz y tal, y se llevaban hasta el lugar con la cámara. Y se trabajaba todo en ese cuarto oscuro que te decía, eran chiquitos. Trabajaban todavía a oscuras, armaban todo, ponían en la cámara y ahí podían sacar la foto. ¿Y el pasaje después al diario? ¿Cómo es? El pasaje al diario se hacía una foto papel, eso hasta hace poco se hacía así. Se hacía una foto papel y la foto papel era lo que se usaba para imprimir el diario, para trabajar en el diario. Bien, bueno, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Por acá tenemos una de José Valle de Ordóñez, también es una placa antigua. Claro, Valle, decíamos, tiene miles de fotos, ¿no? Obviamente. De Valle hay un montón de fotos. Vamos a pasar a Brum. Este es Brum previo a que se suicidara. Que se suicidara. Con el detalle del afiche del dirigible, ¿no? Este, la película del dirigible. Ahí sí se ven las armas, están todos armados. Sí. El Zeppelin. El Zeppelin. Cuando visitó. Esta es una de las fotos más icónicas del Uruguay, ¿no? Esta es la clásica del Zeppelin, con el Palacio Salvo al ladito. Que parece que se va a pinchar. Bueno, también el... De la película del dirigible. La típica imagen. Caruso tenía un estudio de fotografía. Sí, o sea, había gente que laburaba... Y aparecen en los créditos el fotógrafo particular o aparece como archivo... No, ya no sé. Se usa solo el crédito de colección Caruso. Archivo Caruso. Después, decía, viajaron mucho, estuvieron en los Andes, estuvieron en Maracaná, o sea... Estuvieron en los Andes, estuvieron en Maracaná. Estuvieron, evidentemente, en el Mundial del 30, que son estas. Ahí está. Son los goles. Tres de los goles. De los cuatro goles. ¿Hay registrados tres de los cuatro goles? No, hay registrado cuatro. Pero encontré tres nada más ahora para que pudieran filmar. Y se apostaba como ahora. Atrás del arco, costado. Sí, atrás del arco, al costado, esperando que hicieran algún gol. Porque ahí sí, porque ahí no podías meter diez disparos ahí. No, ahí no. Ahí era el momento. Sí, la profesión del fotógrafo antes era muy diferente. Sí. No, pero digo, porque ahí tenés que sacar... Sin desmerecer, claro, sin desmerecer, pero eran otros tiempos. Tanto Camila como Diego nos tienen acostumbrados a informes realmente muy interesantes, ¿verdad? Pero el de hoy de Diego tenía un contenido... Emocionante. Emotivo, además. Recorrer cosas que hoy las conocemos diferentes, cómo fueron en el pasado. Y además el trayecto enorme, ¿verdad? De Caruso a través de la fotografía. Sí, a mí me huele loco el mundo del archivo. Estar ahí y saber que hay un 40% del material que ni siquiera ha sido visionado todavía. Y que seguramente ahí estén escondidos joyas de la historia de Uruguay, me huele loco. Y los cuidados que hay que tener, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Con los materiales, con todo lo que tocas que se puede hacer, bueno, con los guantes, todo. Y la temperatura. Sí, impresionante. Y la temperatura, además, la humedad. Todo. Me decía que obviamente en el extranjero también se pide mucho archivo de Maracaná, de la trajera, de los Andes, digamos, todo el tiempo. Y está, está todo ahí. Es simplemente encontrar el material. Hay archivos de campañas electorales desde que el día es el día. Y está todo para recrearlo. O sea, que también los recursos en Uruguay, viste que a veces los recursos, si no hay un impulso en particular, quizás el archivo Caruso estaría, digamos, en otras manos. Sí, seguro. En su momento, el país tuvo mucho interés en incorporarlo. Lo que no entendí es si están clasificados los 7 millones de fotografías. No, está, me decía algo así como el 60% de las fotografías están catalogadas, digamos. Más de 4 millones. Con todos, con todos sus, sí, exacto. Sí. Pero hay otro tanto que no, que falta trabajo y es medio a demanda, ¿no? Viene, eran dos, Fabián y María, las personas encargadas de ese archivo. Y les hacen un pedido, bueno, en base a eso, me contaban, por ejemplo, que ahora están trabajando en un libro sobre fútbol y que encontré una foto de una mujer que jugaba al fútbol. Estamos hablando de hace 70 años que jugaba en un equipo de fútbol. O sea, cosas que aparecen de la nada, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Increíble.